Vamos a probar la nueva Coca-Cola Oreo. Ya ven que Oreo y Coca-Cola se fusionaron para hacer la Coca-Cola sabor Oreo y la galleta sabor Coca-Cola. Que esa, el y que la encontró en el Oxo, pero no la compró. A ver si mañana la compramos para hacer el video de la galleta Oreo sabor Coca-Cola. Pero hoy vamos a probar la Coca-Cola sabor Oreo. A ver, Icarus. Será que las combinaciones que ha hecho Coca-Cola a mí no me gustan. Me gustan sí el sabor de la Coca-Cola, Coca-Cola, pero vamos a ver. Vamos a ver a qué sabe. Así. Con esa, con esa para probarla. A ver, pruébala tú, Icarus. A ver si sabe a Oreo. ¿A qué sabe? ¿Sabe dulce? Sí, demasiado dulce. De por sí, de por sí la galleta Oreo es muy dulce. En sabor Coca-Cola es demasiado, demasiado dulce. A mí por lo regular no me gusta cuando Coca-Cola saca otro tipo de sabores. Creo que también la de, ¿quién? La de, la de, la rosita que sacó, no me acuerdo cuál era. Ah, la de la rosalía. Ah, la de la rosalía. No. Ya si de por sí la Coca-Cola es muy dulce, esta es de más, demasiado dulce. Pero, la teníamos que probar. Coca-Cola Oreo. Adiós. No sabéis. Me sabe como si estuviera tomando como un café con Oreo. Mmm. Adiós. Adiós.